Darth Vader Mientras los inquisidores y Vader van de camino hacia el escondite del maestro Varr, descubrimos cómo Esther reclutó a sus aprendices, y no es nada bueno. Cada uno de ellos ha perdido algo, su hogar, a alguien muy querido. Varr se aprovechó de su estado y parece que usó un truco Jedi para que lo siguiesen. Radus y Ackbar resisten contra el imperio, así que Tarkin decide llamar a Vader para que lo ayude en su plan, a cambio de un futuro favor. Los únicos que quedan vivos son Daren, Berla y Varr. Algo curioso es que Daren fue rescatado en los tiempos de las guerras clon por Anakin Skywalker. Sin escapatoria, Varr menciona los verdaderos nombres de los inquisidores, cuando aún eran Jedi. El décimo hermano es Proced Dibs. Este personaje ya se vio en el cómic de Mace Windu. La novena hermana es Mazena Tide. Y por último, el sexto hermano es Bill Valen. Este es el inquisidor que se encuentra cara a cara con Ahsoka en su novela. Varr les quita los cascos a los soldados descubriendo que son soldados clon. Ahora, simplemente toca ejecutar la Orden 66 a su favor. Star Wars. Luke y sus amigos siguen con la misión de rescatar al Rey Lichar. Escapando de la bestia marina, logran llegar a donde retienen al Rey. Por desgracia, la misión no podrá ser posible. Las máquinas es lo único que mantienen vivo a su majestad. C-3PO y el cambioformas al no tener una señal de la princesa Leia, intentan ganar algo de tiempo aún después de ver la ópera. El Rey pide a Leia que transmita sus últimas palabras para su gente. Poco después de acabar, son atacados por soldados imperiales, dejando muertos al Moff y al Rey. Tanto el equipo de 3PO y Luke logran escapar, pero tras reunirse, Urtia llega con sus guardias y sus droides, para quitarles el mensaje del Rey. Al final, Urtia transmite el mensaje a todos los Mon Calamari, inspirándolos a rebelarse contra el Imperio. Sin embargo, como dice Leia, sin preparación no era el mejor momento para mandar el mensaje. Star Wars Anual 4. Star Wars Anual 4 se sitúa antes del número 8, con lo cual Vader ya sabe que Luke es su hijo. Esta aventura empieza en Radrick, planeta donde algunos de los mejores pilotos de carreras de POTS compiten. Sam Starro se reúne para vender un sable de luz de tiempos antiguos. El sable pertenecía a Darth Atreus, y se dice que el odio aún resuena a través del arma. El señor del crimen, antes de volverse loco, menciona que hay otra idéntica. Mientras tanto, un oficial entrega el otro sable a Vader, creyendo que sería extendido. Por desgracia, Vader sabe que hay otra igual, con lo cual lo elimina. Luke también se encuentra por el lugar en una misión de recoger financiamiento para la rebelión. Sintiendo una perturbación en la fuerza, se topa con el sable, y acaba siendo controlado por el odio, matando a soldados imperiales. Sana logra escapar de Vader, y Luke, de los imperiales, usando una vaina de carreras. Algo muy curioso es ver a Vader impresionado con Luke, manejando una vaina. Seguro que recordó cómo consiguió su libertad siendo tan solo un niño. Luke decide destruir el sable y escapar. Vader, viendo que su hijo se resistió al lado oscuro, destruye la otra. Sana consigue salir del planeta teniendo en su posición más objetos antiguos. Star Wars Adventures Star Wars Adventures no tiene tanto misterio. Han y Chewie huyen de dos cazarrecompensas, Sukus y Forlom, hasta llegar a un planeta que nada eléctrico sirve. Al intentar desactivar el proyector de energía que inhabilita toda clase de tecnología, acaban siendo rodeados por una especie de drones en forma de escorpión. También hay una aventura de Lando, pero aún no me la he leído. Poe Dameron Poe sigue contando sus aventuras a Rey y a Finn. Mientras él fue a pelear a Takodana, Snap, Kare y Jess hicieron un reconocimiento de la base Starkiller. El mismo Poe lo menciona en la película del despertar de la fuerza. Forces of Destiny Si el mes pasado tuvimos a los Whistys de vuelta al canon, esta vez, son los Gorrax. Incluso eso explica cómo es que los Ewoks tuvieron trampas preparadas en tan poco tiempo antes de la batalla contra los soldados imperiales en el retorno del Jedi. Tuvimos a Padme salvando a una cría de un monstruo acuático sando, puede que haciendo referencia a que ella algún día será madre. No mucho, pero será madre. A Soka enseñándole una lección a Ezra. A Sabine y su hermano salvando una estatua de Tarre Vizla. Y más recientemente tuvimos un capítulo de Kira siendo perseguida por Hondo o Naka. Doctora Afra Afra lleva casi una semana sobreviviendo en la prisión de Akresker. Esta prisión está formada por naves destrozadas, unidas con un nudo tractor y arrastrado por un crucero con unas cuerdas. Los prisioneros son usados como soldados para combatir contra los rebeldes. Si los prisioneros se separan demasiado de su droide Kubo, un chip implantado los hace volar por los aires. Algo muy parecido al Escuadrón Suicida. Afra casi consigue escapar con la ayuda del droide Deknil, pero es frustrado por un fantasma. Vuelve a ser capturada e interrogada. Su nuevo amigo, Lobset, logra darle la oportunidad de llamar a alguien que pueda salvarle el pellejo. Parece que San Star Wars será su última esperanza. Y eso ha sido todo el canon de este mes de mayo. Déjame saber en los comentarios qué historia te está gustando más. Dale like y suscríbete para más Star Wars. May the Force be with you. Always. Gracias. 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 Gracias.